Bueno, yo creo que nos ha lastrado bastante el gore inicial, los equipos están saliendo muy fuertes, hemos tenido un fallo de marcaje y ese gol ha sido un poco lo que ha ido lastrándonos. Yo creo que el equipo ha reaccionado bien, quizás un poco nervioso en la primera parte y a partir de ahí en la primera parte el Pueblo Blanco no ha tenido ninguna ocasión más, nosotros hemos intentado acercarnos más, pero en la primera parte hemos tenido acercamientos tímidos. Creo que hemos enfocado bien la segunda parte y hasta que hemos conseguido el empate, yo creo que ahí cuando hemos conseguido el empate hemos abierto los dos equipos el partido demasiado, eran un poco transiciones continuas donde podía ser el gol nuestro o el de ellos, creo que con un poquito más de paciencia hubiéramos podido marcar el segundo gol y cerrar el partido. Creo que tampoco nos convenía mucho ese ida y vuelta. Bueno, había un poco de precipitación en algunas jugadas que normalmente las construimos mejor, que las construimos con más temple, pero yo no he visto al equipo nervioso, yo creo que más bien ese gol inesperado es lo que ha podido crear alguna precipitación. Bueno, primero dar las gracias a toda la afición por el desplazamiento, por animar continuamente hasta el final y bueno, ya te digo, ese gol quizás nos ha puesto en una situación que no queríamos, pero yo creo que el equipo lo ha intentado, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer y con un poquito más de fortuna en la segunda parte, antes de que llegaran las dos o tres que ha podido tener Pozo Blanco, yo creo que podríamos haber marcado ese gol. Gracias. 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 Gracias.